reportan sismo de 4.9 de magnitud en acapulco un sismo de magnitud 4.9 sacudió este martes 21 de noviembre la costa de acapulco guerrero el sismológico nacional confirmó la magnitud del temblor situando el epicentro a 15 kilómetros al oeste de san marcos la intensidad del movimiento telúrico fue catalogada como leve según la notificación emitida por las autoridades en donde reportaron cero daños el sistema de alerta sísmica mexicano detectó el sismo en 15 estaciones sismosensoras sin embargo determinó que no ameritaba un aviso de alerta para la ciudad de méxico de igual manera detalló que tuvo una magnitud de 4.9 y no de 5.3 como mencionaba el reporte preliminar su profundidad fue de 15 kilómetros tras un temblor las recomendaciones son claras revisar el hogar en busca de posibles daños utilizar el celular sólo en casos de emergencia méxico a lo largo del año experimenta miles de sismos y actividad volcánica su ubicación geográfica en la zona de la falla de san andrés lo coloca como uno de los países más propensos de igual manera se ha dado a conocer que los sismos son consecuencia de la liberación de energía acumulada en estas fallas y las fricciones entre las placas tectónicas hemos llegado al final déjanos saber tu opinión en los comentarios hasta la próxima